Escribí su nombre en el pizarro y lo encerré en un hermoso corazón Escribí su nombre en el pizarro y lo encerré en un hermoso corazón Por eso fue que me inspiré y esta letra saqué Para hacerte saber lo mucho que te amaré Que si yo no estoy contigo que feliz no seré Que yo te quiero y te amo y sin tu amor no viviré He tratado de olvidarte pero fácil no es Tú sabes bien que extraño tu piel Tú sabes bien que siempre te amaré Escribí su nombre en el pizarro y lo encerré en un hermoso corazón Escribí su nombre en el pizarro y lo encerré en un hermoso corazón